Sí, se venció, se venció el 3 de septiembre, ¿no? Puede haber una excusa con la línea de Mandubí, porque Mandubí fueron dos meses después que se adjudicó, fue en mayo. Ahí podría ser que la línea Mandubí estuviera fuera de este plazo, porque fue realmente, fue adjudicada después. Pero la demás línea ya está en los plazos vencidos para todas las empresas. Lo que siempre me llama la atención es el silencio de la intendencia. Nosotros estamos para legislar y eso se tiene que cumplir. Y realmente el órgano contralor no lo está cumpliendo y también es un silencio porque tampoco manifiesta nada ni ha dicho nada. ¿Cree que no se está cumpliendo con los pliegos? Yo creo que no. Y estoy seguro que usted también cree que no. Y el que me está escuchando también cree que no, porque eso se vencía el 3 de septiembre. Hoy estamos a 5 de octubre. Entre otras cosas, ¿qué era lo que se exigía? En un pliego de las licitaciones, ellos tenían que ingresar, lo primero que tenían eran coches cero kilómetro. Que no se cumplió a los 6 meses, que tendría que ser el 3 de septiembre que se cumplían los 6 meses, sí. Y luego tenía que tener boleteras digitales, que hay algunos que las tienen, pero no son omnibus cero. Son omnibus nuevos que ya tienen unos 10 años de uso, pero no son cero como dice la licitación, el cual fueron, por ejemplo, el caso de, le puedo hablar de las empresas, de micro, fue el segundo lugar en la licitación, y los omnibus no son cero. Y así sucesivamente, o sea, había un montón de detalles que, lógicamente, pero tenemos que partir de que el coche era cero. Si no, volvemos otra vez como antes. Volvemos al envejecimiento, porque claro, nadie reclama, nadie dice nada, y bueno, la flota de Omnibus sigue envejeciendo. Y no es así, porque no fue lo que se hizo, no fue lo que se sugerió la licitación en el pliego de condiciones. ¿Qué pretende hacer? Nosotros vamos a seguir esto, ¿no? Esto ahora pasa a la Comisión de Transporte, y me imagino que la Comisión enviará esto a la Intendencia, y vamos a esperar, a ver, la Intendencia tiene que tomar medidas y controlar.